aquí viene barbón, vamos a hacerte la entrevista rápidamente vamos rápidamente, señor una vez más me toca entrevistarte como campeón muchas gracias, es que cuando lo casteas tengo suerte, si 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 tengo que venir yo de Gran Canaria a darte suerte de ganar felicidades crack, muchas gracias muy buen trabajo, yo lo tengo en Telestream, son hermanos ustedes tienen el la smash house la tienen en casa se podría decir que no se puede decir así y felicidades estaban entre los favoritos y lo han consolidado Se mantiene en la maldición, nunca se gana un torneo, o sea, nunca gana una comunidad organizadora su nacional Y fue Valencia, Monster VL ahí en Singles, la comunidad encantadísima tiene que estar No me esperaba para nada ganar su torneo, visto que en Winner Finals perdimos 3-1 contundente contra Pejo y Pepo Tuvimos que ganar la Markingreux, que empezamos perdiendo y al final, pues mira Ahí están El siguiente objetivo es Syndicate ¿Van a ir al Syndicate? ¿Era exactamente? En septiembre En septiembre ¿Estaba dentro del circuito europeo el Syndicate? No, ese no está Bueno señor, felicidades una vez más Gracias Metagame intenso, Sonic Cloud Espero que no haya sido bien jugada ¿Cuál ha sido? ¿Qué habéis hecho para decir? Estamos en Winner, acabamos de perder Hacer el comeback, volver a hacer el reset, ganar Básicamente ¿Cuál ha sido la conversación que hemos visto en stream en ese momento de estar jugando? Mirarnos los dos, hablar un poquito ¿Qué os habéis dicho? ¿Cuáles han sido los secretos de esta victoria? Si te lo soy sincero en las palabras mágicas, es que no hay palabras mágicas Simplemente Hemos dicho Lo podríamos haber ganado, obtienen fallos puntuales Nos ha hecho perder Vamos a jugar como hemos jugado antes Y no cometer esos fallos Y vamos a ganar A depurar, depurar el programa Y ya está Y depurado está Felicidades Muchas gracias Campeón de aquí en Madrid Del Hada Kingdom Desde Daganso Y despedimos con mejor compañía imposible Este stream Aunque